Susana estaba pensando en el polvo, de ladrillo De Córdoba son El número uno del mundo, Rafael Nadal Y David Nalbandian, el rey Hola Rafael De Córdoba son Mucho gusto Vos por ejemplo, ¿tenés alguna cábala? Lo único que siempre hago antes de los partidos es, o era, cambiar el grip Pero después no tengo muchas cábalas Nada Él algunas más Limpia las leñas de saque Se sacude con la raqueta la suela de las zapatillas Descarta una de las tres pelotas que le ofrecen el recogepelotas Una vez que tiene las dos pelotas con las que va a sacar Se toca el hombro, el calzoncillo Y por último se toca el hombro izquierdo Hombro derecho Oreja izquierda Nariz Oreja derecha Y nuevamente oreja izquierda Nariz Y oreja derecha Pero es increíble Ahí terminó el partido Hombre, ahí hemos añadido un poquito No, hemos añadido, me faltaba repetido, no puede ser Hace unos meses vino Federer Y parece tan serio en la cancha Y parece mal, viste, bien alemán Y es divino, bien alemán Por ejemplo, el premio que más les gustó, que más les llenó el corazón ganar Tengo que decir Wimbledon 2008 Bueno, el 2008 El 2008 Ah, yo digo 1008, qué raro Lo entendí, 1008 Ay, mi amor Mi cabeza empezó a no creas Qué alegría, qué alegría Mafioso guachiturro Entre ríos, venganza al mejor estilo del padrino Decapitaron caballo y le arrojaron la cabeza al dueño En la frente del equino grabaron la frase En el nombre del padre, del hijo y de Zlatan Hablando de Mundial, hoy es un día importante Por haber otros seis equipos clasificados Se definen historias tremendas Como la de Cristiano Ronaldo contra Zlatan Hablando de Mundial, hoy es un día importante Como dije antes, son mis favoritos absolutamente Hemos llegado a la playoff Hemos ejecutado a la playoff Hemos ejecutado a la playoff Hemos ejecutado a la playoff Hay que hacer lo mismo Hemos ejecutado a la playoff Y él se debe, es difícil Ya, lo debe se debe Siempre creó Julio en la carrera Voy a Cristiano, quiero Cristiano, quiero Cristiano al Mundial, Cristiano al Mundial Cristiano al Mundial Gol 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 ¡Flor de tortilla me hago! Siguiente pregunta, analiza. ¿De qué nacionalidad es Ricardo Montaner? Es de Colombia. No, señorita, es argentino. Nació en Avellaneda de Lanús. ¡Tres, dos, uno, huevo! ¡Qué gauchita! ¿Cómo se brinda el espectáculo? No, 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 no. ¿Sabes una frazada? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¿Sabes una frazada? Ninsi y la escuelita del IPR recontrachequeado. Se armó todo un escándalo, él me negó diciendo que no, aparecieron fotos mías con él, todo. Mucha gente que me quería diciendo que era un mentiroso. Vos también hiciste lo mismo con Ricardo Ford. ¿Qué cosa? Yo me acuerdo, si yo no te conocía y viniste una vez y dijiste que era la novia de Ricardo Ford. No, me parece que vos te estás confundiendo con Claudia C. Ardón. Ah, es Cardón. Son... ¡Durísimo!